El partido de hoy entre los Diablos Rojos y Les Bleus definirá a uno de los finalistas en la justa mundial de fútbol. Para bajar las tensiones y los nervios preparamos una nota muy especial con los memes más creativos del juego que se lleva a cabo este 10 de julio en el Cenice Stadium de Rusia, a tan solo 5 días de la final, Bélgica o Francia, contra Inglaterra o Croacia, mañana lo sabremos, mientras tanto, entretente un rato y comparte nuestra famosa memelogía con tus amigos, que empiece, asterisco asterisco. Asterisco 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 sin México ni Italia en la jugada. Asterisco 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 en lo que se producen los de hoy, recordamos a nuestro querido. Asterisco 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 y para empezar el segundo tiempo vamos 1 a 0 Francia. Asterisco, asterisco, asterisco ya, vimos a Mick Jagger en el estadio menor que 3 Asterisco, 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 asterisco Felicidades a Francia, mañana por fin tendremos definido al otro finalista Comparte y síguenos en redes, podría interesarte, ¿Cuántos minutos ha hecho perder Neymar al Mundial por sus dramas? ¿Por qué un miembro del equipo croata abandona el Mundial previo a Semis, Mbappé, el jugador que recibe la estafeta de Messi como parte de una nueva generación de estrellas y Oriette Valentini correctora de estilo?